Y bueno, quisiera yo empezar el día felicitando a todas las madres en su día. Ya saben, usted está trillado, no voy a echarme un rollo para que lloren, solo felicidades, un fuerte abrazo. Y de hecho... Mira, con el choro del Día de las Madres no nos vas a hacer llorar, pero con el otro choro que vas a empezar analizando, yo creo que sí. Bueno, exacto. Y por eso, el día de hoy, en honor a ustedes, madrecitas mías, voy a dedicar la madre de todas las explicaciones económicas para que entienda qué está pasando. Ok, me gusta. Eso voy a hacer. Oye, cuando uno dice la referencia, la madre de todas las cosas, es porque, pues sí, está cañón lo que vas a hacer, es lo máximo de lo máximo de lo máximo. Exacto, exacto. ¿Qué voy a hacer? A ver, le voy a dar las herramientas para que usted entienda todo lo que oye en la televisión, y lo que escucha en radio, y que se cayó la bolsa. Voy a hacerlo de manera muy sencilla para que de manera, digamos, casera, entendamos cómo funciona la cosa. Es como un... Esto, tómelo como un canal de YouTube que le va a enseñar a cocinar. Algo así. Nada más nos va a dar los ingredientes principales. Si te parece bien, voy a empezar con dos términos antes de irnos a corte. No sé si ya no vamos a ir a corte, pero... No, no, dale, dale. Dos términos son importantes. Ya los he mencionado aquí, pero voy a reiterarlo. Uno se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, que quiere decir temor a perderse algo. Ese es el culpable. Ese es el culpable de todo lo que pasa en economía, y de hecho de lo que nos pasa en la vida diaria. Oye, como queremos ir siempre en la cresta, y somos mitoterosos, haga de cuenta un paseño. Los paseños oímos que choca algo, una sirena, y ahí salimos. Se oyen balazos, y ahí salimos. Sí, somos mitoterones. Bueno, el FOMO es eso. El primer término, el FOMO, ya lo habías comentado. Les decía, es como ser chismoso, nos movemos hacia donde todo se va. Un ejemplo claro, usted lo hizo, aunque me diga que no sé que lo hizo, compró sanitario, mucho papel sanitario al inicio de la pandemia, y se volvió loco. Llenaba carros con papel sanitario, y luego se preguntó en casa, ¿para qué compré tanto papel? Pues lo hizo porque todos los demás lo hicieron. Así de sencillo. Lo de los tapetes. Exacto, es también, la gente con tapetes sanitizantes, y al rato nos dimos cuenta que no servía de gran cosa. De nada. Así funciona. En general, entonces, cuando usted escucha en economía, que subió la bolsa, quiere decir que toda la gente empezó a comprar acciones en la bolsa, porque ahí van todos. Muchos ni saben por qué lo hacen, pero van y compran. Oye, subió el precio del oro, porque todo el mundo está comprando oro. Algunos, la mayoría, ni saben por qué, pero van y compran oro. Ah, no, que subió el precio, por ejemplo, de los commodities, de las materias primas, del maíz, del trigo. Ah, lo mismo, toda la gente está comprando. El FOMO mueve todo. ¿De acuerdo? Y como no tenemos toda la información todos, pues hacemos lo que la mayoría hace. Es algo normal. El otro concepto importante. Oye, perdón que te interrumpa, pero la frase, la historia esta de que alguien está formado en algún lugar, y de pronto llega alguien más, y no sabe ni por qué, pero se forma atrás de él, y luego otra persona, y atrás, y tú vas llegando, y dices, ah, bueno, pues me voy a formar, y luego ya no sabes ni por qué estás formado, y al final de cuentas, la persona, pues nada más estaba haciendo un experimento social de que la gente, pues sin saber, llega ahí, ¿no? Pero bueno. Exacto, es igual, es igual, no, es igual al otro, ¿no? Que se pone alguien a mirar al cielo, ahí tiene a todos mirando al cielo sin ver nada, pues, porque así lo hacemos. Es el miedo de quedarte fuera de algo, pues decir, ah, yo estuve ahí, pues. Sí. Bueno, ok, aclaro ese punto, el otro concepto se llama Tina, no, no es una exnovia de, aquí de Gabriel, ni nada de eso, Tina es, there is no alternative, en inglés, ¿qué quiere decir? No hay otra alternativa más que esta. ¿A qué se refiere? Eso no lo había escuchado, Isaias, eso no lo había escuchado. No, lo que pasa es que se mueven los mercados financieros, te voy a decir, ¿por qué? Quiere decir que no hay otra alternativa para los instrumentos de renta variable, en concreto, que no hay otra alternativa más que mantener tu dinero invertido en acciones. ¿Por qué? Porque todo lo demás no te da ninguna posibilidad, sobre todo sucede cuando las tasas de interés están bajitas como lo que vimos hace poco con la pandemia, y eso hace que tú quieras estar cotizando en bolsa porque, bueno, en poco tiempo rápido recuperas el dinero. Que invertirlo en un bono o en el banco durante un plazo más largo, o sea, una renta fija con un tiempo determinado, pues ahí no hay garantía de nada, entonces prefieres mejor tenerlo a esto porque no tienes otra alternativa, es esto y ya. Que eso fue lo que pasó durante la pandemia. Entonces, esos dos, el FOMO y el PINA, son los que obligan a la gente, no obligan, pero de alguna manera llevan a la gente a actuar de cierta manera. Otros conceptos importantes, rápidos, para poder entender qué está pasando, ya lo hemos hablado aquí, es especulación, la especulación no es otra cosa que información, que está en el medio, que corre, que corre, y sabemos que dentro de la información hay información que es falsa y hay información que es verdadera, pero el gran problema es que con tantos medios de comunicación, con tanta información de internet, con tanto youtuber, instagramero y tiktokero que se las dan de que saben mucho, pues ya no sabes tú qué es real y qué no. Por lo tanto. Todo bombardeado. Así es, y eso genera lo siguiente, con mucha especulación se genera incertidumbre porque no sabes quién tiene la razón. Y con la incertidumbre, pues entra el miedo de no saber qué voy a hacer y no quiero perder mi dinero, que es lo más importante que tengo, porque diría yo el Maynard Keynes en su libro La teoría general, el interés, el empleo y el dinero, lo más importante que quiere la gente es tener liquidez, es tener dinero en la mano para poder ya sea comprarse algo, ya sea afrontar una enfermedad, o ya sea especular, es decir, hacer negocio. Así que bueno, y cuando uno entra incertidumbre, bueno, se genera la volatilidad, que es mover el dinero de un lugar a otro porque tengo miedo de que mi dinero pierda valor donde lo tengo y mejor lo muevo a otro lugar. Esos conceptos que acabo de decir, los cinco son los importantes que le dan dinámica y movilidad a la economía actual para poder entender qué está pasando ahorita. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es la madre de todos los problemas económicos? El más cruel de todos a los que nos enfrentamos. Usted lo conoce y lo tiene viviendo ahorita en su casa. No, no es su mamá, ni su papá, ni su hermano. Es la inflación. Es la suegra, no, tampoco. Tampoco la suegra, sí. No, no, ya empezaron a mirar feo a la del lado. No, 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 no. Es la inflación. Oye, pero esta inflación... Sí, dime. Exacto, la inflación es como un impuesto, como lo estamos viendo, de lo alto que está. Exacto, los economistas le llamamos a la inflación el impuesto inflacionario, porque es una forma de quitar... Lo que hace la inflación nos quita valor o poder adquisitivo a la moneda, nos desmonetariza, decimos nosotros. Es decir, nos va quitando valor al dinero y usted lo vive, cada vez nos alcanza para menos. El primer impacto que causa es desmonetarizarme, es decir, que se pierde el valor y entonces compro lo mismo con más dinero que antes. Pero compro exactamente lo mismo y si se mantiene como ahorita, lo que va a provocar es un cambio en el patrón de consumo. Ay, profe, ¿y eso qué es? No es otra cosa que va a tener que buscar usted alternativas de productos y servicios que no sean exactamente lo mismo que consume, pero que se le parezca porque son más baratos. Es decir, si usted es Gabriel Camacho y comía todas las tardes salmón ahumado, ya ahora con la inflación va a tener que hacerlo con atún. Y si sigue la inflación, a lo mejor con perico, con chico y ahí se va para abajo y sí, al rato va bajando. Exacto. Y si era bistec, a lo mejor ahora termina con pollo. Una milanesa. O una milanesa de pollo, exacto. Es eso. El patrón de consumo es cambio mis comportamientos habituales de consumir porque la inflación me lo está quitando. Oye, fíjate qué interesante porque cómo el consumo se redirige hacia otros mercados y el mercado quizás que estaba siendo explotado, digamos consumido o de alto consumo, empieza a redirigirse y quizás la oferta de ese mercado, de ese tipo de carne, de pollo, por ejemplo, pues no nos alcanza la producción y estamos viendo otra situación más compleja. Exacto. Ahí le dice al clavo, eso es lo que sucede. Ahorita mucha gente dice, oye, pero si la guerra es en Ucrania y en Rusia y ahí se produce el 25% del trigo mundial, ¿por qué está tan caro el maíz? Pues exactamente por eso que tú acabas de decir, porque la gente no puede comer ya trigo y entonces va a redirigirse hacia el maíz, lo que hace que la cantidad de maíz que hay para todos, pues está haciendo, pues no alcanza, entonces sube el precio. Pero entonces, entonces, ¿cómo entra esto del FOMO y del TINA, estos conceptos que estabas comentando? Pero no nos va a alcanzar el tiempo, porque ya nos tenemos que ir, es una pregunta que queda pendiente. Perfecto. ¿Cómo ves el jueves volver a retomar esta charla? Porque me parece muy interesante. Sí, nos vemos el jueves porque tengo que explicarle de ahí qué pasó con las bolsas de valores y qué pasa con la tasa de interés y por qué todo el mundo está vuelto loco a nivel mundial y no sabe qué hacer, porque se viene difícil, sí, sí, se viene difícil. Y eso del cisne verde también que ahí viene, eso, tengo muchas ganas de platicar contigo sobre ese tema. Hay un cisne verde y te digo de una vez, hay un cisne amarillo.